PASA presenta ¿Cómo reparar goteras? En este tutorial aprenderemos a impermeabilizar con sistemas acrílicos y poliuretanos híbridos, reparar goteras y disminuir el calor dentro de tu hogar, pero sobre todo lo haremos con total calidad para que dure por mucho tiempo. La solución Vamos a aplicar un sistema impermeable acrílico o poliuretano híbrido PASA. Los impermeabilizantes acrílicos e impermeabilizantes de poliuretano híbrido PASA tienen los siguientes beneficios. Son 100% impermeables. Tienen gran resistencia al intemperismo. Reducen hasta el 15% la temperatura interior y sobre todo calidad y durabilidad. Antes de empezar, recomendamos usar un equipo mínimo de seguridad como overol, casco, botas, guantes y lentes protectores. Ahora sí, manos a la obra. PASO 1 Limpieza Elimina partículas sueltas o mal adheridas, así como aristas y protuberancias. Identifica encharcamientos y realiza las nivelaciones correspondientes. PASO 2 Tratamiento de puntos críticos Localiza grietas, fisuras, puntos críticos como traslapes, tornillería, bajadas de agua pluvial, bases de equipos, salientes de tubería, chaflanes y aplica el sellado con PASA Isla Flex CEMIC, que es un cemento plástico reparador base agua. Aplícalo con cuña o espátula. Deja secar una hora y continúa con la aplicación. PASO 3 Aplicación de un primario Aplica sin diluir, pasa a Isla Flex CEMIC, que es un primario acrílico, y mezcla el material antes de utilizarlo. Con un rodillo o cepillo, extiende de manera uniforme a razón de 5 metros cuadrados por litro. Deja secar de una a dos horas y continúa con el siguiente paso. PASO 4 Primera capa Aplica la primera capa impermeable sin diluir, con ayuda de un cepillo o un rodillo, iniciando por la parte más baja, siguiendo una misma dirección. Simultáneamente, cubre la aplicación con PASA Protecto Maya Plus, traslapando 10 centímetros, evitando que queden arrugas o abolzamientos. Deja secar de 12 a 24 horas para continuar con el sistema. PASO 5 Segunda capa Aplica una segunda capa impermeable acrílica sin diluir, en sentido contrario a la primera capa. Listo, has terminado. Ahora, deja secar por 48 horas. ¿Necesitas reducir considerablemente la temperatura de tu inmueble? Utiliza un impermeabilizante acrílico como Imper NRG, con una vida útil de 5 años. ¿Necesitas máxima duración? Utiliza nuestra línea Isla Flex, que cuenta con hasta 11 años de vida útil. ¿Busca sustentabilidad y ayudar al medio ambiente? Utiliza PASA Llanta, con 3 y 5 años de vida útil. ¿Necesitas resistencia al tránsito peatonal moderado? Nuestro PASA Imper NRG Extreme y PASA Isla Flex Híbrido son los adecuados, con una duración desde 5 hasta 15 años. ¿Necesitas un impermeabilizante de línea profesional a un precio razonable? Prueba nuestros Imper PASA 801 y 802, disponibles en rojo y blanco. A la hora de impermeabilizar, utiliza Productos PASA, sobre todo para obtener mayor calidad y durabilidad. Sobre todo, PASA, tecnología impermeable. ¡Solima Constructor!